Si Uh Cupito Uh Super Llega tu con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Quédate Quédate que la noche sin ti Duele Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate que la noche sin ti Duele Tengo en la mente la pose Todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Ho, 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 ho Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale Que yo no quiero nada que no sea contigo ¡Barracha! ¡Otra vez! Dile del calor Super ¡Ah!